Spring Week, quinta el 3, La Araña. Largaron la decimosecta y última prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por un lado exterior de la cancha del competidor número 6, muy cerca lo hace el 5, muy cerca el 2. Abierto el número 10 en busca de la delantera, dos cuerpos queda el 4, muy cerca el 11, más atrás el 9, a tres cuerpos viene avanzando el competidor número 12, a cuarto y medio lo hace el 1 por dentro, por fuera el 7, muy cerca el 3. Descontaron ya los primeros 250 metros de carrera, 2 y 6 disputan la primera ubicación, 2 por dentro, el 6 por fuera, se acerca el 10 a los punteros, lo propio hace el 11, más abierto, a dos cuerpos queda el 5, más atrás el 12, luego avanza el competidor número 4, más atrás lo hace en el 1, el 9 y el 7, ingresaron a la recta final, 400 metros para el disco y el competidor número 2 al frente de la carrera, estiró tres cuerpos de ventaja sobre el 6, a dos cuerpos de este, luego hace el 11 por fuera, el 5 por dentro, más atrás viene avanzando el 12, el 10, luego lo hace en el 7, el 1 y el 4, 150 metros para el disco, ahí lucha la vanguardia, el 11 por fuera, luchando con el 6, se va quedando el 2 por dentro, más atrás lo hace el 7, que entra muy fuerte abierto, más atrás el 5, pocos metros para el disco, 11 y 7 disputando, el 7 por fuera que llega, 7, 11 y 6, ocupando los tres primeros puestos del marcador. marcador, primero el 7, jumping rod, segundo el 11, box tabiado, tercero el 6,